Vamos a grabar esta sesión y después vamos a colgar el video en la página web del 7, de forma que si ustedes tienen contactos o personas que estaban interesadas pero no nos pueden acompañar, les compartan esa información para que puedan ponerse... Les decía que aún están ingresando personas, entonces vamos a dar un minutito antes de iniciar para que el individuo que hacen al ingresar no interrumpa la exposición del Dr. García. Les hacemos un segundito. Nada más les repito eso sí, que vamos a grabar la sesión y que la grabación va a estar disponible en la página web del 7, para que sus contactos puedan revisar o ver por primera vez la presentación en el momento en que les sea más confortable. Este seminario es organizado por el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, la Facultad de Microbiología y el Programa de Postgrado de Microbiología, Parasitología, Química, Clínica e Inmunología de la Universidad de Costa Rica, en ocasión del 65 aniversario de la Facultad de Microbiología. Y el día de hoy tenemos un tema muy relevante que hemos escogido debido a que esta semana se celebra la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de antimicrobianos. Ustedes sabrán, los antibióticos han sido uno de los principales descubrimientos del último siglo y han salvado millones de vidas en el planeta desde su comercialización por allá de los años 50. No obstante, su uso, pero también mal uso y abuso, no solamente en los ambientes clínicos, sino también en ambientes extrahospitalarios como las fincas de producción animal y agrícola, han generado muy serios problemas de salud pública, que amenaza con regresarnos a la era preantibiótica donde muchísimas personas morían por enfermedades infecciosas. Desde aquí, en ese contexto, que la exposición que tendrá el doctor García hoy es de tal importancia. El doctor García es profesor catedrático en la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica e investigador del CIET y se ha dedicado a este tema por décadas y es un referente nacional en el asunto. Así que para el CIET y los coorganizadores es un verdadero placer tenerlo acá y le agradecemos su interés y el frismo para dar esta charla. Pues yo entonces con el doctor García. Muchas gracias. Muchas gracias César por el espacio y por la presentación y voy a compartir hasta la pantalla para empezar con el seminario. Yo les ruego que me confirmen si están viendo la presentación en estos momentos. Perfectamente. Bueno, muy bien. Como te estaba mencionando César, hoy quisiera compartir con ustedes algún conocimiento que es un poco reciente y un poco más integral sobre el tema de la resistencia bacteriana a los antibióticos. Siempre se discute este tema mucho en el ámbito médico, pero de la misma forma también es importante hacer otras consideraciones las instituciones históricas, biológicas y genéticas, porque el problema es en extremo complejo. Y a las conclusiones que quiero llegar es justamente a que, que dada su complejidad, es necesario el abordaje desde muchas disciplinas diferentes, desde muchos ámbitos diferentes, y al final realmente lo podremos resolver desde el punto de vista bioético. Este seminario tiene como título Resistencia bacteriana a los antibióticos, mucho más que un problema médico, en el marco de la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos 2021, que es convocado por la OMS, para los días 18 a 24 de noviembre, y también es importante destacarlo en el marco de la construcción de una investigación que recibió un título de construcción de un marco bioético y biojurídico de referencia para el abordaje de problemas de resistencia a los antibióticos. Este es la primera vez que hay un proyecto de investigación que involucra la Facultad de Microbiología, el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, y hay que destacarlo así, la Escuela de Filosofía de Tenerci-Institucción, particularmente con la participación de la autora Gabriela Arguedas Ramírez, que posiblemente muchos de ustedes hasta la conocen, que ella es farmacéutica, conocen muy bien el tema desde ese punto de vista, pero además tienen una formación en bioética, y desde ese punto de vista yo creo que las contribuciones son sumamente importantes para entender las complejas aristas que tiene justamente un tema con el que vamos a discutir hoy. Este tema forzosamente lo tenemos que iniciar con el concepto o con el planteamiento de la situación. Y en una sola oración podríamos decir que la resistencia a los antibióticos es sinónimo de fracaso terapéutico, es decir, cuando el antibiótico ya, o los antimicrobianos en general, ya no tienen ninguna función. Hay una frase con la que me gusta mucho empezar usualmente, y es el hecho, es la frase que mencionó el doctor Estemora Duarte ya hace unos años, cuando estábamos en un espacio de discusión sobre el tema de la resistencia a los antibióticos. El doctor Estemora Duarte fue intensivista en el Hospital México durante muchísimos años, y él justamente mencionaba, ahí estoy frente al paciente contemplando lo que se va a morir y no puedo hacer nada por este paciente. Esa es realmente la situación que nosotros estamos enfrentando en estos momentos, planteándolo estrictamente como una situación médica. En términos generales, del punto de vista de la salud pública, podemos considerar que la resistencia a los antimicrobianos, en general y en particular a los antibióticos, se destaca como un importante problema de salud pública, ahora en el siglo XXI, justamente por tres aspectos fundamentales. Uno, porque hay una disminución en eficacia de los alimentos con antimicrobianos, particularmente lo que tiene que ver con antibióticos. Ahora vamos a ver las razones por qué. En consecuencia, hay un incremento en la morbilidad en el número de casos y hay un incremento también en la mortalidad por las infecciones de microbianos. Este es el segundo aspecto importante. Y el tercer aspecto es que obviamente esto impacta fuertemente a nuestros sistemas de salud, tanto en lo público como en lo privado, porque hay un incremento en los costos, particularmente por estadías hospitalarias más largas. Una infección que se podría controlar comunitariamente ya no lo es, sino que necesita a veces dos, tres, a veces hasta más tiempo, dos o tres o cuatro semanas o hasta a veces más tiempo con tratamientos cada vez más caros. Obviamente eso tiene siempre un impacto en las poblaciones más vulnerables como vamos a discutir a lo largo de toda esta charla. En términos generales, esto es algo que nosotros lo vemos no solamente con bacterias, también lo vemos con otros tipos de agentes infecciosos como virus, como hongos, como parásitos. Pero hacemos un énfasis particularmente en bacterias y con los antibióticos, entendiendo los antibióticos como drogas antibacterianas, particularmente porque el uso de los antibióticos es mucho mayor. Los usamos en grandes cantidades en comparación a lo que se usa con los antivirales, con los antivarasitarios o con los antifúngicos. Las características genéticas bacterianas que vamos a discutir en breve también son sumamente importantes porque esas son bacterias que se multiplican rápidamente en términos generales y hacen una transferencia horizontal de genes, pueden compartir genes entre ellas y tienen una plasticidad genómica sumamente importante y eso de cierta manera pues se permite un proceso de adaptación más rápido a la exposición a estos antibióticos. También es importante destacar que las bacterias en general representan el mayor componente de la microbiota humana y también por supuesto en los animales y en la biosfera. Se estima que en el cuerpo humano pueden vivir unas 10 a la 14 bacterias. En la biosfera pues existen aproximadamente 10 a la 30 bacterias. Y en términos de tratamiento, las infecciones antibacterianas son digamos así mucho más frecuentes que el resto de las infecciones que nosotros vamos a discutir. Y luego en particular el problema de la resistencia a los antimicrobianos y en particular a los antibióticos es un problema y como vamos a argumentar a continuación es causado exclusivamente por los seres humanos. Es decir, somos nosotros los seres humanos los que provocamos la situación que nosotros estamos viviendo en estos momentos. En el año 2017 la Organización Mundial de la Salud sacó una lista de los patógenos bacterianos más importantes desde el punto de vista de la problemática de resistencia a los antimicrobianos, particularmente en el grupo superior, en la parte superior, el grupo que es crítico, caracterizado fundamentalmente por bacterias negativas, importantes patógenos hospitalarios, pero también patógenos comunitarios que han desarrollado resistencia a los antibióticos beta-dactámicos y en particular a los carbapélicos. En el segundo grupo es que tienen una crítica, una situación no tan crítica como el grupo previo, en donde nosotros vamos a encontrar tanto bacterias gran positivas como bacterias negativas, pero aún existen alternativas, pero la situación no es sencilla. Y en la, pues, de ciclovía media, están otras bacterias, tanto gran positivas como gran negativas, que son importantes patógenos humanos, y están presentes en muchos ambientes, y que también representan una amenaza importante para la salud. Aquí, en la misma forma, hay que incluir otras bacterias, como por ejemplo, clostridioides difíciles, que es un patógeno, pues, humano sumamente importante, particularmente en los ambientes hospitalarios, o bien micobacterium tuberculosis y otras micobacterias, que también son una causa importante de infecciones y de enfermedad en el ser humano. Con esto les quiero poner un ejemplo con esta imagen. En el caso de las infecciones por estaculococosaurios medicilinas resistentes. Ese es uno de los principales patógenos hospitalarios que nosotros vamos a encontrar. También causa importantes infecciones inmunitarias, sin duda alguna. Y ese es un estudio que, aunque ya es un poco viejo, creo que ejemplifica muy bien el impacto de las infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos en el ser humano. Ese es un ejemplo sumamente interesante, en donde se ven cuáles son las infecciones, causan las infecciones invasivas por estaculococosaurios medicilinas resistentes. Ese es un estudio que se hizo para el año 2005, se publicó en el año 2007. Ello se estima para todo el país, para todos los condados de Estados Unidos, unos 94 mil casos por año. Aproximadamente con 18 mil muertes al año. Cuando yo me puse a buscar los datos del número de muertes atribuibles a HIV-Sida para el año 2005, de la misma forma, encontré la cifra de 17 mil. La epidemia por HIV-Sida, desde que se inició en el año 1980, ha causado más de 35 millones de muertes. Es posiblemente, en la segunda parte del siglo XX y el siglo XXI, la epidemia más importante que nosotros hemos tenido. Pero noten ustedes que, en este caso en particular, estaculococosaurios, medicilina resistente, una bacteria que es resistente a prácticamente todos los antibióticos beta-lactámicos, causa más muertes en un periodo de un año en un país desarrollado que las infecciones por HIV-Sida. Esas son las dimensiones, esa es la escala del impacto que tiene esta situación, en particular con un patógeno sumamente importante como puede ser estaculococosaurios. Pero en la misma forma, hay que considerar acá el resto de los patógenos bacterianos más importantes en términos de la resistencia a los antibióticos que les estaba mencionando antes. Estaculococosaurios, sin duda alguna, es un ejemplo sumamente interesante para ejemplificar muchos de los fenómenos que nosotros estamos viendo, analizando, entendiendo, comprendiendo en términos de la resistencia a los antibióticos. Este es un patógeno para seres humanos desde hace obviamente cientos a miles de años atrás. Es hasta en el año 1942 cuando se introduce el uso clínico de la penicilina, por ejemplo, y ya en el año 44, dos años después, se reportan los primeros aislamientos clínicos resistentes a penicilina en estaculococosaurios. Esta resistencia, unos años después, se vuelve a describir en estaculococos coagulados a negativos que en ese momento o en esa época se consideraban como no patógenos para el ser humano. En el año 1960 se introduce un nuevo tipo de penicilina llamada meticilina. Es un antibiótico que ya se usa por el sistema muy poco o prácticamente no se usa porque es muy inestable, pero se utiliza como referencia porque en el año 1961 en Londres, Inglaterra, se empiezan a reportar aislamientos de estaculococosaurios meticilina resistentes. Es un antibiótico que se empieza a usar en el año 1960, un año después se tienen bacterias resistentes. Mucho tiempo después se logra descubrir de que estas bacterias meticilina resistentes lo son justamente porque adquieren un determinante genético que recibe el nombre de estaculococcal cassette cromosom o simplemente SSC que contiene un gen que se llama MEK o MEK-A que es el que confiere resistencia a la meticilina. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre este determinante. Esta resistencia se ve posteriormente en la época 1970 en estos estaculococos coagulados negativos que ya se empiezan a considerar importantes patógenos para el ser humano. En el año 1997 se empieza a reportar ya una resistencia o una susceptibilidad disminuida a la vancomicina y en el año 2002 ya se aíslan las primeras cepas de estaculococos aureos resistentes a la vancomicina. La vancomicina es sumamente importante en las infecciones por bacterias gran positivas y en particular para estaculococos meticilina resistentes porque es el antibiótico de elección. El hecho de que las bacterias presenten una susceptibilidad disminuida o una resistencia franca a la vancomicina significa que nos estamos creando en este caso en particular sin alternativas terapéuticas importantes para esta bacteria. Con este ejemplo yo les quiero mostrar cómo cada vez que se usa un antibiótico aparecen bacterias resistentes. Se introduce un nuevo antibiótico se genera entonces resistencia. Y esto ha sido invariable ha sido constante en prácticamente todas las bacterias y en prácticamente todos los antibióticos. No existe en estos momentos un antibiótico de uso terapéutico contra el cual las bacterias no tengan resistencia. Y ese es un fenómeno sumamente importante y es un fenómeno fundamentalmente biológico. Utilizando el ejemplo de estaculococosaurios quisiera hacer un giro entonces ahora en la conversación. Yo les mencionaba a ustedes que la meticilina se empezó a usar en el año 1960 y un año después se aíslan las primeras cepas de estaculococos meticilina resistentes en estaculococos aureus. Interesantemente hay unos estudios recientes que analizaron cepas de estaculococos tanto de estaculococos aureus como de otras especies que pertenecen siempre al mismo género o bien en otras bacterias que pertenecen a géneros diferentes como el mecococos y fue sumamente interesante porque los hallazgos revelan que el determinante mec o este elemento SSC que confiere resistencia a la meticilina en estaculococos aureus está presente en cepas aisladas antes del año de 1940 es decir siendo la meticilina un antibiótico semisintético que fue elaborado en el laboratorio por los seres humanos ya las bacterias tenían mecanismos de resistencia específicamente para ese tipo de antibiótico y eso es algo sumamente interesante como se demuestra entonces el curso de la evolución antes de empezar antes de usar un antibiótico ya las bacterias en el ambiente mostraban algún grado de resistencia no solamente en estaculococos aureus sino en muchas especies diferentes este fenómeno no es un fenómeno eslavo el fenómeno de antibiósis como nosotros lo conocemos es un fenómeno descrito desde hace muchísimos años desde hace más de un siglo que es un fenómeno que se describe como parte de las relaciones biológicas entre los seres vivos es parte de lo que se conoce como el amensalismo en donde un ser vivo o en este caso un árbol el pide impide el crecimiento de en este caso un pasto alrededor de este árbol simplemente porque está bloqueando el sol ese mismo fenómeno de amensalismo nosotros lo podemos ver en el mundo microbiano como ustedes pueden ver acá en el centro de pues esta imagen en donde hay una colonia microbiana que secreta una sustancia química un antibiótico como tal que va a impedir el crecimiento de otro microorganismo este fenómeno de antibiósis existe no en los últimos 80 años existe prácticamente desde que se generaron las comunidades complejas particularmente en una matriz como es el suelo interesantemente la principal fuente de mecanismo de resistencia a los antibióticos nosotros los vamos a encontrar en bacterias que producen los antibióticos existe como le mencionaba un grupo de antibióticos como los glicopéptidos que incluye la vancomicina este es un antibiótico que fue descrito en el año de 1953 se usa intensamente desde entonces en estos momentos es un antibiótico genérico interesantemente interesantemente las bacterias que producen moléculas como la vancomicina y otros tipos de glicopéptidos y otros tipos de antibióticos pertenecen a un enorme grupo de bacterias gran positivas que presiden usualmente en el suelo que pertenecen a la familia de las actinobacterias muchas de las actinobacterias producen antibióticos de muchos tipos diferentes es interesante porque dentro de estas bacterias encontramos bacterias que producen vancomicina obviamente una bacteria que produce vancomicina es también una bacteria resistente al antibiótico que produce y se ha demostrado entonces de que las bacterias del suelo tienen determinantes genéticos de resistencia que están mostrados acá que les confieren resistencia a los antibióticos que producen incluyendo la vancomicina cuando se analiza la estructura genética de estos determinantes que confieren resistencia a la vancomicina es idéntico a los determinantes de resistencia que nosotros vamos a encontrar en otras bacterias que son patógenos humanos como enterococos y como especies de esta filococos particularmente esta filococos auras es decir las bacterias que producen los antibióticos de la familia de los glicopéptidos también son resistentes a los glicopéptidos y pueden transferir estos genes de resistencia a otras bacterias patógenas del ser humano y este es un aspecto entonces sumamente interesante obviamente si la vancomicina nosotros la empezamos a usar en el año de 1953 ya desde muchísimos miles de años atrás posiblemente millones de años atrás esas bacterias del suelo productoras de antibióticos ya eran resistentes este es un estudio sumamente interesante que se publicó perdón hace un tiempo atrás en donde se analizan muestras de suelo a diferentes metros de profundidad en una región del Yukon en Canadá y ellos encontraron analizando muestras de ADN encontraron genes de resistencia a distintos antibióticos interesantemente también encontraron genes de resistencia a vancomicina en esas muestras de ADN interesantemente las muestras de suelo que ellos tomaron a diferentes profundidades fueron datadas hace unos 30.000 años atrás ¿qué significa esto? que ya hace 30.000 años habían bacterias productoras de vancomicina y otros glicopéptidos que también eran resistentes a esos mismos antibióticos los genes de resistencia entonces circulan desde hace muchísimos millones de años posiblemente en diferentes ambientes microivianos muchísimo tiempo antes muchísimo tiempo antes de que el ser humano empezara a usar esos antibióticos ese es un fenómeno como les digo biológico sumamente importante y dentro de la formación que nosotros recibimos en la facultad de microbiología usualmente a nosotros nos enseñan y para mí eso es casi una falacia a trabajar las bacterias en cultivo puro pero en la gran mayoría de los casos nosotros no vamos a encontrar en la naturaleza bacterias viviendo en forma de cultivo puro lo que nosotros vamos a encontrar usualmente son poblaciones formando parte de comunidades microvianas en estas interacciones algunas de estas bacterias van a producir antibióticos sustancias que inhiben la multiplicación el crecimiento de otras bacterias en esos ambientes en ese contexto por supuesto la producción de estos antibióticos en esos ambientes genera una presión de selección para que las bacterias susceptibles vayan a ser eliminadas en ese fenómeno de amensalismo y obviamente por una presión de selección principios básicos en la evolución nosotros vamos a ver que en estas condiciones vamos a ver un incremento en la fracción de la población microbiana que posee el rasgo de resistencia a ese antibiótico en ese ambiente en particular esto ocurre sin la intervención del ser humano este es un fenómeno biológico que está descrito en los seres vivos y esto ocurre desde hace realmente miles de millones de años atrás cuando nosotros consideramos en términos generales la forma en que evolucionan las bacterias y cuál es la plasticidad que tienen los genomas bacterianos lo que codifican los rasgos que nosotros vamos a encontrar en bacterias básicamente nosotros vamos a ver dos fenómenos fundamentales los eventos que generan diversidad particularmente por los eventos de mutación y los eventos de recombinación de manera tal que entonces que en una comunidad bacteriana nosotros vamos a encontrar bacterias que se empiezan a diferenciar del resto en características genéticas y muchos otros rasgos fenotípicos y posteriormente el segundo pues evento a considerar es lo que se conoce como la transferencia horizontal de genes y este evento es sumamente importante es sumamente importante por algo en particular esta diversidad genética puede ser transferida de una bacteria a otra estos rasgos genéticos pueden ser transferidos de una bacteria a otra una bacteria puede adquirir genes de resistencia a los antibióticos sin haber sido expuesta a los antibióticos en particular no existe la necesidad de una exposición previa a los antibióticos para que la bacteria tenga genes de resistencia a esos antibióticos esto pasa con el rasgo de resistencia a los antibióticos pero pasa prácticamente con todos los rasgos fenotípicos que nosotros vamos a encontrar en bacterias ahora en esta dinámica que no existe hace 10 años no existe hace 50 años no existe hace 80 años cuando empezamos a usar los antibióticos sino que existe hace miles de millones de años atrás si nosotros aplicamos una presión de selección en esos contextos entonces vamos a seleccionar en favor de las bacterias que presenten los rasgos que se ven favorecidos en estas condiciones si esta presión de selección es un antibiótico en consecuencia lo que se va a seleccionar son poblaciones bacterianas que tienen esos rasgos de resistencia a los antibióticos esto pasa de una manera constante esto pasa de una manera de una forma permanente cada vez de que las bacterias se enfrentan a una presión de selección ahora bien este fenómeno que les estoy describiendo de cómo se genera la diversidad en bacterias desde el punto de vista genético en términos de mutaciones y en términos de los eventos de recombinación ocurre prácticamente desde el inicio de la diversidad de las células bacterianas si bien es cierto la vida surge aproximadamente hace unos 3.800 millones de años atrás y las primeras formas de vida son formas bacterianas las bacterias están existiendo en la naturaleza en la biosfera hace unos 3.800 millones de años en este transcurso de la evolución el ser humano existe apenas hace unos 200.000 años atrás es decir durante la mayor parte del tiempo de la existencia de la biosfera las bacterias han existido y han estado generando diversidad por eventos de mutación o por eventos de recombinación y han desarrollado la capacidad para compartir esa información genética hace 200.000 años atrás surge la especie humana y cuando surge la especie humana esa dinámica de bacterias existía no es algo más reciente no es algún tema de los últimos 100 años como les estaba mencionando sino que es un fenómeno biológico contra el cual nosotros podemos hacer realmente muy poco o prácticamente nada con el inicio de la o con el surgimiento de la especie humana se define lo que hoy recientemente conocemos ya como el antropoceno el concepto del antropoceno viene a ser o viene a determinar lo que lo que puede ser una fase geológica de la tierra que se caracteriza por el impacto que tiene la especie humana sobre todo el sistema tierra ese es un concepto que define Crutzen en el año 2002 sin embargo hace desde mucho tiempo más atrás hay muchas personas que ya estaban empezando a reportar el impacto o estaban haciendo alertas del impacto de la especie humana sobre el sistema tierra particularmente quiero destacar Albert H. Weiser este filósofo que recibió el premio Nobel de la Paz en el año de 1952 y Rachel Carson con su libro La Primavera Silenciosa posiblemente uno de los 25 libros más influyentes escritos en el idioma inglés en donde ellos pues hacían un llamado de alerta ya sobre el impacto que se tenía en en la conducta humana o en la forma en que el ser humano se estaba comportando con respecto al sistema tierra en este contexto yo quisiera analizar sin embargo cuál es el concepto y la problemática que tenemos en términos de la resistencia a los antibióticos hay mucha discusión hay mucha discusión de cuándo es el inicio preciso de el antropoceno si fue hace unos 200 mil años atrás cuando surge la especie humana como ente biológico o como hace unos 70 mil años cuando el ser humano empezó a migrar fuera de África o con el surgimiento de la agricultura hace unos 2000 años atrás o más recientemente con el inicio de la revolución industrial o en la década de 1950 con la amenaza nuclear independientemente de cuándo sea el inicio de la de antropoceno sin duda alguna está caracterizado por un dominio de la especie humana sobre el resto de la biosfera y sobre prácticamente todo el sistema tierra por diversas razones filosóficas por diversas razones que muchas veces yo diría que son arrogantes el ser humano se considera por encima del resto de la biosfera y nos arrojamos la potestad de controlar y decir qué es lo que está presente en la biosfera y qué es lo que nosotros podemos manipular desafortunadamente no es una misión más integrista no es una misión más biocéntrica sino que nosotros como especie biológica nos consideramos por encima del resto de las especies que constituyen el sistema tierra desafortunadamente los seres humanos nos hemos convertido en la principal fuerza evolutiva de la naturaleza este impacto se refleja en lo que nosotros estamos llamando recientemente calentamiento global o lo estamos llamando el cambio climático que tiene que ver básicamente con parámetros meteorológicos pero de la misma forma estamos impactando diversos procesos geoportesos biológicos como el ciclo del carbono el ciclo del nitrógeno el ciclo del fósforo estamos impactando el ciclo del agua estamos causando una enorme alteración en la biodiversidad y en la extensión de muchas especies biológicas y en este contexto la resistencia a los antimicrobianos y a los antibióticos en particular es una respuesta de la naturaleza al uso al mal uso y al abuso que estamos haciendo de los antibióticos y esa es una responsabilidad solamente nuestra como les digo las bacterias han existido durante 3.800 millones de años desde que surge el ser humano han sido infectados por bacterias pero solamente en los últimos 80 años nosotros estamos haciendo uso de los antibióticos y estamos generando bacterias resistentes a los antibióticos quisiera considerar otro aspecto que me parece sumamente interesante otra vez volviendo al rol biológico que tiene la especie oposapiens todas las especies biológicas tienen controladores en este balance en estas interacciones que tenemos entre los seres vivos todas las especies biológicas tienen controladores piensen ustedes por ejemplo en una población de ratas los depredadores o los controladores biológicos de las poblaciones de ratas por ejemplo pueden ser las serpientes imaginemos por ejemplo de que las ratas y otros roedores empiezan a controlar a las poblaciones de serpientes y las ratas entonces matan a las serpientes si las ratas no tienen depredadores naturales obviamente entonces lo que nosotros vamos a ver es una sobrepoblación de ratas haciendo una analogía entonces con los seres humanos que se vendrían a comportar como ratas y las enfermedades infecciosas como si fueran nuestros controladores biológicos y de hecho así ha sido el principal o los principales controladores biológicos de la población humana en términos generales han sido las enfermedades infecciosas y eso mantuvo durante cientos de años miles de años las poblaciones humanas a densidades demográficas muy bajas sin embargo en el siglo 20 particularmente que es el siglo en donde el ser humano empieza a conocer a estudiar y a entender las enfermedades infecciosas desarrollamos estrategias diferentes para controlar a nuestros controladores biológicos y eso ocurre con el descubrimiento de los antimicrobianos y en particular de los antibióticos es en 1935 cuando Dogmac empieza a estudiar el efecto de las sulfas sobre las infecciones en seres humanos posteriormente en el 28 pues digamos que Fleming descubre la penicilina que se empieza a usar en el 42 y en el año 1943 Charles estudiante de Waxman descubre la estretomicina un antibiótico que puede ser usado en el tratamiento de la tuberculosis es en este momento básicamente en la época de 1940 cuando el ser humano empieza a controlar a sus controladores biológicos y el impacto que esto ha tenido en la definición del antropoceno ha sido fundamental si bien es cierto en el siglo XX el control de las enfermedades infecciosas ha sido muy claro esto ha permitido el crecimiento de las poblaciones humanas se estima que para el año 2100 la población humana en el sistema tierra van a ser más de 10.900 millones de personas en estos momentos estamos aproximadamente en 7.800 millones eso ha sido posible por el control de las enfermedades infecciosas prácticamente en un periodo de 150 años eso se logró no solamente con los antibióticos o con los antimicrobianos otras dos otras dos intervenciones desde el punto de vista de salud pública en este periodo del antropoceno han sido las medidas de higiene particularmente lo que tiene que ver con la potabilización del agua hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX así como el desarrollo de las vacunas a principios del siglo XX noten ustedes que por ejemplo en la actual pandemia nosotros vamos a poder enfrentar esta pandemia y vamos a poder controlar el impacto que tiene esta pandemia en las poblaciones humanas gracias al desarrollo de vacunas y ahora más recientemente al desarrollo de ciertas sustancias antivirales que impiden la replicación del virus SARS-CoV-2 es así como nosotros los seres humanos controlamos a nuestros controladores biológicos y esto generó sin duda alguna una sensación de triunfalismo sumamente importante particularmente hasta finales de la década de 1960 principios de la década de 1970 y hasta incluso especialistas en políticas públicas en diferentes partes del mundo hacían un llamado a olvidarnos de las enfermedades infecciosas en ese tiempo y hasta incluso en un libro de texto nosotros encontramos frases que decían bueno la historia de las enfermedades infecciosas está pronto a finalizar eso fue en la década justamente de 1970 lo que encontrábamos nosotros en los libros de texto sin embargo debido al fenómeno de la globalización y a la toma de decisiones políticas en salud pública de una manera equivocada desatendiendo las enfermedades infecciosas es que surge lo que conocemos ahora como las enfermedades emergentes en su conjunto en donde hemos visto la pandemia por HIV-Sida hemos visto el problema de la tuberculosis hemos visto en los últimos 2-3 años el tema del SARS-CoV-2 y particularmente en este contexto también surge el problema de la resistencia a los antimicrobiales y en particular la resistencia a los antibióticos ya en el discurso de aceptación por parte de Fleming en el año de 1945 ya él reconocía el riesgo de la resistencia a los antibióticos en el año 2013 el foro económico mundial saca un reporte en donde dice justamente la amenaza que representa las bacterias resistentes a los antibióticos y lo considera como uno de los principales riesgos para la salud y para el bienestar de los seres humanos en ese mismo año en ese mismo reporte la doctora Chang que en ese momento era la directora de la organización mundial de la salud habla del concepto de la era post antibiótica que significa entonces que las infecciones más simples van a volver a ser causa de muerte para los seres humanos este concepto de la era post antibiótica ya viene siendo descrita desde por lo menos el año 1992 en donde se nos están haciendo un llamado de alerta desde prácticamente hace 30 años sobre el mal uso que estamos haciendo de los antibióticos y el impacto que esto tiene para el ser humano en el año 2014 y este posteriormente en el año 2016 hay un reporte del gobierno del Reino Unido este en colaboración con el Welcome Trust en donde se estima que el número de muertes atribuibles directamente a la resistencia a los antimicrobianos será de unos 300 millones de personas hacia el año 2050 estamos hablando de 10 millones de personas por año para que entendamos la dimensión de este problema en un periodo de 20 meses han muerto aproximadamente 5 millones de personas por COVID-19 pensemos que en un periodo de 12 meses van a morir 10 millones de personas por el tema de la resistencia a los antibióticos y por supuesto como sucede en la mayoría de los casos de las enfermedades infecciosas el impacto va a ser mayor en las en las regiones más vulnerables del mundo particularmente el continente asiático el continente africano y también va a haber un impacto importante en la región latinoamericana noten ustedes entonces que a pesar de que todos nosotros como especie biológica nos distribuimos por prácticamente todo el sistema tierra por todos los continentes el impacto de las enfermedades infecciosas es siempre desigual en el año 2015 la organización mundial de la salud manda envía publica un plan de acción global en donde se destaca justamente la concientización y la comprensión del tema de la resistencia a los antimicrobianos con estrategias de comunicación con estrategias de educación y formación efectivas se habla de aspectos como la vigilancia y la investigación sobre el tema se hace un refuerzo sumamente importante en términos de la prevención el sanamiento la higiene y por supuesto en este contexto igual el uso de las vacunas y para la para la disminución de las enfermedades infecciosas y se ha llamado muy fuerte al uso óptimo de los antibióticos este es un tema sin embargo que no es nuevo no es del año 2015 desde hace por lo menos 30 años se está haciendo una discusión sumamente fuerte de por qué tenemos que usar mejor los antibióticos en términos generales en términos generales para hacer el cierre de la charla los antimicrobianos o los antibióticos son recursos inusuales por cuanto cualquier uso que se haga de ellos cualquiera los hacemos bien los hacemos mal van a generar resistencia e invariablemente socavo a su utilidad futura en términos terapéuticos digamos son un recurso farmacéutico agotable se gasta se pierde su efectividad aunque si bien es cierto esto nosotros lo estamos discutiendo en el ámbito humano el tema el tema de la resistencia a los antibióticos se ha enfocado básicamente en el ambiente intrahospitalario atendiendo infecciones y enfermedades en los seres humanos pero este tema ya no es simplemente un tema hospitalario también lo estamos viendo en las comunidades en diferentes espacios se presentan muchas de estas infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos antes era un tema estrictamente hospitalario ya lo dejó de ser así como nosotros encontramos estrictos aurios meticilina resistentes en el ambiente hospitalario también los encontramos en el ambiente comunitario en la misma forma los antibióticos se prescriben para muchas infecciones comunitarias entonces la presión de selección que estamos hablando se presenta no solamente en el ambiente hospitalario sino que también en las comunidades aproximadamente un 50% del consumo de los antibióticos que se producen a nivel global ocurre para el control de las enfermedades infecciosas en seres humanos la otra parte de la historia que resulta sumamente importante en este caso es que el otro 50% estamos hablando de más de 100.000 toneladas al año de los antibióticos que se consumen se consumen en actividades agropecuarias particularmente en lo que tiene que ver para el control de plagas o para el esfuerzo para controlar plagas en las hortalizas para consumo humano y específicamente en la producción pecuaria para aves de coral y para ganado porcino en donde se utilizan los antibióticos en particular ya no solamente para el tratamiento de las infecciones sino que en la misma forma se utiliza profilácticamente para evitar las infecciones y se mezcla los antibióticos con el alimento de los animales para generar una mejor conversión alimenticia que los animales ganen más peso más rápidamente por cada kilogramo de alimento consumido esto tiene un impacto sumamente importante en la fauna silvestre y en la misma forma en los animales de compañía en nuestras casas entonces literalmente cualquier espacio que nosotros estemos considerando nosotros en este momento vamos a encontrar bacterias resistentes a los antibióticos podemos identificar reservorios de bacterias resistentes a los antibióticos en muchos espacios diferentes el uso de los antibióticos y aquí es donde se genera entonces un roce sumamente importante entre los diferentes sectores ¿cómo nosotros vamos a definir el uso correcto de los antibióticos? uno puede decir bueno hay usos de alto valor consideramos las infecciones bacterianas en los seres humanos en contraste con los usos de bajo valor ¿qué quiere decir esto? bueno el tratamiento de infecciones bacterianas no complicadas con los antibióticos más caros posibles o el tratamiento entre comillas de infecciones y eso es un mal uso por ejemplo de una infección viral con antibióticos que uno sabe muy bien que eso no tiene ningún impacto en la salud de la persona o particularmente el uso de los antibióticos en los animales de producción intensiva por ejemplo o el control de plagas en hortalizas para consumo humano por ejemplo desde el punto de vista del análisis que uno hace acá uno puede definir básicamente dos pues estrategias para abordar esta situación uno es lo que tiene que ver con las estrategias de conservación es decir usemos de la mejor forma posible los antibióticos y tratemos de evitar las infecciones y la otra parte de la historia de las estrategias es justamente son las estrategias de innovación en búsqueda de nuevos antibióticos y de nuevas alternativas sin embargo si nosotros vemos lo que se ha descubierto de nuevos antibióticos en las últimas décadas contrasta fuertemente con el descubrimiento de los antibióticos que se dio en la década de 1940 y 1950 principalmente ya desde la década 1970 por acá son menos los antibióticos o los tipos de antibióticos que se describen realmente en los últimos años ha sido solamente la peixotina lo que representa un nuevo tipo de molécula diferente con un mecanismo de acción distinto pero todas las versiones de nuevos antibióticos que estamos encontrando hoy en día son variantes químicas farmacológicas de antibióticos cuyos principios activos fueron descritos hace décadas atrás esto me lleva a considerar una parte entonces importante como puede ser el papel que juega en esto la industria farmacéutica porque hay una expectativa de todo el sector público para que la industria farmacéutica desarrolle los nuevos medicamentos nuevos antibióticos o como lo estamos viviendo hoy en día justamente con el tema de la pandemia que desarrolle nuevas vacunas los costos de investigación y desarrollo de nuevos antibióticos y de nuevos principios farmacológicos es alto se estima en cerca de casi tres mil millones de dólares en dólares para el año dos mil trece el costo que tiene el desarrollo de una nueva molécula para uso en seres humanos el portafolio de inversiones que nosotros vamos a ver entonces en industria farmacéutica no es hacer nuevos antibióticos porque económicamente no es rentable justamente el portafolio de inversión en industria farmacéutica en lo que conocemos como el Big Pharma apunta fundamentalmente para enfermedades crónicas que no se curan como hipertensión como diabetes como hipercolesterolemia por ejemplo que son las drogas de más venta en el mundo y eso implica que un tratamiento para una persona no es de una semana o de diez días como en casos de las enfermedades infecciosas sino que prácticamente es un tratamiento por décadas para mantener el bienestar de la persona y todo esto que les he mencionado me sirve a mí entonces para definir los principales escenarios y actores que nosotros vamos a encontrar en el tema de la resistencia a los antibióticos tenemos por supuesto entonces el empleo de los antibióticos en el sector salud humana el empleo de los antibióticos en el sector agropecuario el impacto que eso tiene en el ambiente por un lado esos son los escenarios en donde se consumen los antibióticos y tenemos además otros actores sumamente importantes como son el gobierno y el estado de cada uno de nuestros países que están involucrados en la regulación y el control del uso de los antibióticos y por otra parte tenemos la industria farmacéutica que genera medicamentos en este caso antibióticos y lo que busca es venderlos como me dijo una persona que conozco muy bien que trabaja en el sector farmacéutico él me decía Fernando tienes que entender que nosotros estamos en el negocio de generar dinero ¿cuánto? todo lo que podamos a eso se dedica esa industria y cuando generan un antibiótico nuevo cuando se desarrolla un antibiótico nuevo la idea no es tenerlo guardado es venderlo y por supuesto esto contribuye fuertemente al consumo de los antibióticos y particularmente a la presión de selección sobre bacterias sobre este campo podríamos discutir muchas cosas en Costa Rica surge lo que se conoce como el plan nacional de acción que es un decreto firmado por el gobierno de la república recientemente en el año 2018 este en donde se establece cuál es el plan que vamos a hacer en Costa Rica a principios de este año yo hice una consulta en el ministerio de salud cómo iba el plan de implementación y me dijeron de quien no va porque prácticamente no hay fondos es decir un plan de acción contra los antibióticos no va a funcionar si no se financia hay que hacer un fondeo de esto para que esto pueda suceder a pesar de esto hay instituciones que están haciendo su mejor esfuerzo por llevar esto a cabo particularmente hay que destacar el Instituto Costavicense de Investigación y Enseñanza e Innutrición en Salud particularmente y quiero destacar de la misma forma el Servicio Nacional de Salud Animal CENASA y por supuesto la Caja Costavicense de Seguro Social que en esto han tomado una acción sumamente fuerte sumamente importante en el marco de referencia en esta discusión podemos encontrar entonces dos escenarios muy distintos uno en el cual uno establece que la medicina humana tiene prioridad sobre la veterinaria y sobre la producción animal en donde debe prevalecer el principio de precaución que debe haber un uso prudente de los antibióticos y que hay ciertas clases de pues antibióticos que se consideran de importancia crítica para la medicina humana que no debe usarse en lo absoluto en la actividad agropecuaria en cada uno de los diferentes países en contraste con esto existe el escenario dos en donde la terapia antimicrobiana particularmente en el sector agropecuario debe considerarse como un último recurso es decir cuando se presentan enfermedades en los animales es porque hay una falla sistémica en el en el sistema de producción la prevención y el control de las enfermedades en los animales destinados para el consumo humano mejoran la salud tanto para los seres humanos como para los animales y los antimicrobianos son esenciales necesarios para el tema de la seguridad alimentaria en nuestros países esto plantea sin duda alguna como problema social un dilema ético sumamente fuerte y sumamente complicado recordando el artículo clásico de Harding de mil tú puedes hasta 968 el problema de la resistencia a los antibióticos no tiene una solución técnica porque cada vez que los usamos generamos resistencia y que en consecuencia requiere una extensión fundamental en la moralidad en el aspecto ético el profesor Scott de Texas menciona un aspecto desde el punto de vista veterinario que me parece sumamente fundamental y es que el concepto de la administración de los antimicrobianos expresados a través de la práctica ética es una extensión fundamental del imperativo moral de preservar la eficacia para el futuro de los temas y con base en esto entonces yo me acerco a las conclusiones la resistencia a los antimicrobianos en particular a los antibióticos es un importante problema de salud pública que tiene un impacto global se genera fundamentalmente por las decisiones que tomamos los otros los seres humanos con respecto al uso de los antibióticos es un fenómeno de alta complejidad no se puede abordar desde una sola disciplina y tenemos que tomar una excepción si lo vamos a abordar no solamente desde la salud humana sino también considerando la salud humana la salud animal y la dimensión ambiental es un problema social que involucra numerosos actores tanto en el sector salud humana como en la salud animal y en la dimensión ambiental y que tiene que ver entonces si todos estos actores deben participar en la toma de decisiones los antimicrobianos mejoran la salud y el bienestar tanto de los seres humanos como la de los animales un uso por ser excesivo o indebido de los antimicrobianos y en particular a los animales existen en todos los ámbitos no solamente como muchas veces pensamos en el sector agropecuario son recursos que se agotan y en consecuencia debemos hacer un uso prudente digamos así un uso racional de estos recursos considerando su utilidad futura y para ser siempre para mis conclusiones posiblemente más importantes el derecho a la salud es un derecho humano de carácter transgeneracional así que la resistencia a los antimicrobianos atenta contra los derechos humanos no solamente contra los que están vivos ahora sino particularmente con las futuras generaciones y en consecuencia preservar la utilidad futura de los antimicrobianos en particular de los antibióticos es un deber moral yo le doy las gracias por su atención y hay un espacio para la discusión César gracias doctor vamos a dar paso a las tres preguntas por parte de la audiencia quienes desean hacer preguntas pueden activar su micrófono y también voy a recibir unas cuantas preguntas por el chat en caso de que tengan alguna dificultad con el micrófono si alguien desea consultar algo este es el momento por favor yo te quería preguntar mientras como para romper el hielo Fernando ¿qué alternativas existen para el uso de antibióticos en la producción animal intensiva? ¿verdad? porque se necesita seguir produciendo mucho alimento para la población creciente es importante racionalizar el consumo pienso que los productores estarán esperando alternativas ¿qué opciones tenemos? vamos a ver yo creo que hay países que han sido un ejemplo muy bueno para discutir este tema y para brindar soluciones al respecto particularmente los países nórdicos han desarrollado prácticas de producción pecuaria particularmente en donde hay una disminución importante en el uso de los antibióticos las formas en que nosotros producimos en Costa Rica y particularmente en países latinoamericanos contrastan fuertemente con las prácticas de producción en esos otros países he conversado con personas en el sector por ejemplo en el sector pecuario en el sector porcino en particular y en donde las condiciones de hacinamiento y de falta de higiene en el sector porcino genera un fuerte incremento en las enfermedades infecciosas entonces son prácticas sumamente importantes de modificar eso incrementa los costos en la producción probablemente hay que hacer obviamente estudios de costos en cada uno de los diferentes sectores pero justamente nuestras prácticas de producción son favorecedoras de enfermedades infecciosas por las condiciones en que se encuentran los animales y eso implica entonces necesariamente el uso de los antimicrobianos debe haber entonces una modificación en las prácticas de producción por otra parte me parece sumamente importante por ejemplo en el sector aviar donde hemos tenido muchas fuertes discusiones ellos nos dicen bueno por nuestras condiciones de producción prácticamente es imposible no usar los antibióticos no nos queda otra ¿por qué? porque el hacinamiento de los animales que es muy alta favorece la transmisión de patógenos y cuando se enferma un pollito no se enferma un pollito se infectan 30 mil de una vez por ejemplo entonces el impacto es sumamente fuerte entonces lo que se ha discutido en ese sector es justamente implementar prácticas de contención es decir los animales encuentran hacinados reciben el alimento reciben antibióticos pero la materia fecal y todos los productos de desecho deben ser contenidos dentro de la unidad de protección de producción para proteger la cadena alimenticia y para proteger el medio ambiente esas son posibilidades sumamente importantes que se tienen que considerar ahora tú le das una pregunta que plantea la doctora Sandra Silva ella dice o pregunta si la diversidad microbiana en países tropicales y en países con climas extremos no es indiferente la necesidad de uso de antibióticos de antibióticos vamos a ver posiblemente hay unas diferencias importantes en el caso de ciertas matrices complejas como puede ser por ejemplo el suelo en donde uno si puede ver cambios importantes donde no hay una diferencia importante particularmente en términos de densidades microbianas eso es lo que constituye la microbiota en cada uno de los de los cuerpos el número de bacterias por ejemplo en el cuerpo humano es muy similar es muy similar en la en el trópico y en los países templados ahí no hay una diferencia el número de bacterias en los intestinos se mantiene constante donde pueden darse los cambios particularmente es justamente en el ambiente no en el espacio de la microbiota de los hospederos gracias Fernando alguna otra pregunta hay una en el chat de José Molina el doctor Molina pregunta ¿qué tan lejos estamos de hacer un monitoreo de la aparición de resistencia en el cuasitiempo general muchos estudios en los que participamos son de casos de años atrás es cierto vamos a ver eso que está mencionando José sin duda alguna es así desafortunadamente estar monitoreando todos los patógenos o esa lista que yo les presenté a ustedes de una manera continua no solamente haciendo la parte diagnóstica sino específicamente la parte de vigilancia y la distribución de los casos es sumamente complicado creo que los sistemas automatizados lo permiten pero eso hay que implementarlo por ejemplo a lo largo de todo el sistema de la salud es decir no es posible que tengamos un sistema muy complejo de alta sensibilidad en el nivel de atención en los hospitales de clase A pero no tengamos el mismo sistema en los niveles de atención estén más bajos y estén ausentes en los sistemas de producción agropecuaria por ejemplo entonces cuando se presentan esas inequidades resulta sin duda sumamente difícil mantener un monitoreo constante creo que las técnicas moleculares lo permiten creo que los sistemas automatizados lo permiten sin duda alguna pero hay que hacerlos funcionar como un sistema integral no como sectores aparte ¿por qué? porque las bacterias no reconocen esas fronteras los patógenos o las bacterias de los ambientes animales por ejemplo pasan fácilmente a los ambientes hospitalarios y viceversa hay una pregunta adicional de la doctora María Arias de Niret María nos pregunta bueno comenta que hace poco participado de un muestro a nivel internacional para ver residuos de sustancias farmacéuticas en ríos de todos los continentes y que Costa Rica el río Torres es uno de los primeros lugares de contaminación de lo analizado el primer lugar de América Central y Norte la pregunta es ¿cómo hacer para hacer entender al país que el saneamiento es importante para la proliferación de la resistencia y que las aguas recetas contienen muchas sustancias químicas que causan presuncio a la generación de resistencia? sí y eso debe incluir posiblemente viendo el pensamiento de ella justamente con lo que tiene que ver con los plásticos iguales por supuesto porque el estudio que ellos hicieron justamente con el uso de plásticos que favorece la transferencia horizontal de genes y la dispersión de genes de resistencia resulta fundamental yo creo que justamente son estos espacios y estos foros y es una responsabilidad de la academia junto con otros sectores de decisión política en nuestro país hacer destacar este problema porque estos vamos a ver nosotros no nos podemos quedar en la academia simplemente con los papers creo que necesitamos pasar a un activismo político mucho más importante con argumentos con datos con resultados con información de calidad para influenciar la toma de decisiones no es algo sencillo desafortunadamente cuando se presentó por ejemplo hace unos años atrás y lo voy a mencionar así porque fue una experiencia personal en Estados Unidos se tomó la decisión hace ya muchos años de no usar enro enro floxacina en aves de corral por ejemplo con esa información en la mano yo me acerqué al servicio de salud animal para presentarle la información y hacer la recomendación mire dejemos de usar enro floxacina en aves de corral y la respuesta fue realmente para mí patética cuando me dijeron estamos en un estado de derecho las decisiones no se toman de esa manera si usted quiere aportar en algo aporte información de que la enro que el impacto que tiene en la enro floxacina en la producción de aves de corral en Estados Unidos es igual a lo que pasaría en Costa Rica o sea hay que repetir los estudios para Costa Rica entonces vamos a ver cuando uno se queda con ese tipo de situación yo me quedé realmente sorprendido cuando fuimos al servicio fitosanitario en donde se utilizan muchos tipos de antibióticos particularmente aminomicócidos para tratar de controlar plagas yo conozco realmente muy pocos estudios que indiquen que esos antibióticos tienen un impacto en el control de plagas yo no conozco estudios francamente yo los he buscado y veo a mi querido amigo pues este Clemens con su gesto porque yo no los conozco francamente yo los he buscado y yo no los encuentro recordemos que la industria farmacéutica no es solamente en la parte de la salud humana particularmente particularmente también tiene un impacto sumamente importante en la producción agropecuaria las tetraciclinas que fueron unos antibióticos muy potentes en la década de 1940 y 1950 en estos momentos ya casi no tienen un valor terapéutico como lo que hubieran tenido antes particularmente en el sector humano ¿por qué? porque se usaron tan intensivamente en las actividades agropecuarias que prácticamente en el estudio que nosotros hicimos coordinado por Voces hasta hace unos años atrás literalmente uno puede levantar una piedra en cualquier lugar y encontrar bacterias resistentes a la tetracina entonces desafortunadamente cuando uno hace ese uso intensivo de los antibióticos uno levanta las alertas a las autoridades de salud a los responsables particularmente en el sector de la medicina humana como puede ser el ministerio de salud o en el sector agropecuario como es el ministerio de agricultura y ganadería ya esto deja de ser una decisión académica una decisión técnica y pasa a ser una decisión política y creo que nosotros como academia no nos podemos quedar solamente en el sector técnico de acuerdo el doctor Gustavo Sanz de Punto Seguro nos consulta si se puede referir al impacto del desecho de medicamentos antimicrobianos no utilizados en la generación de resistencia no las excresiones sino los antibióticos que sobran y la gente no está yo no tengo datos específicamente vamos a decir datos cuantificados quiero decir y posiblemente Gustavo nos podría dar una mano en eso para hacer una valoración porque obviamente hay una excreción de antibióticos es decir el cuerpo de los animales y del ser humano elimina los antibióticos solamente en fracciones muy altas de todo el tratamiento recibido desconozco proporcionalmente cuántos antibióticos se descartan por no consumo por decirlo así ese es un dato que nos puede dar posiblemente pero obviamente también genera un fenómeno de presión de selección muy fuerte es decir cualquier molécula de antibiótico que se libere al ambiente de una manera no controlada de origen antropogénico contribuye a esta presión de selección indeseable yo no lo podría cuantificar pero yo no tengo el dato como para cuantificarlo pero sin duda alguna si se da por supuesto perfecto bueno por una cuestión de tiempo vamos a terminar acá este seminario le excedo un muy gentil un gentil agradecimiento a doctor por la intención de celebrar o de concientizar en esta semana sobre este tema y les recuerdo justamente el lema y el eslogan que utiliza la OPS para este asunto el lema de la semana mundial de concientización sobre el uso antibiótico es corre la voz frena la resistencia a los antimicrobianos lo que nos empodera cada uno es un problema que nos atañe a todos y en años anteriores utilizaban el eslogan antimicrobianos manejanos con cuidado así que con esas dos dos frases les dejo les agradezco mucho su presencia la grabación va a estar en la página del 7 a partir del lunes por favor sigan visitando nuestras redes sociales para informarse de los próximos eventos que tenemos oficial muchas gracias doctor decía y a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Fernando como siempre muy muy importante sin duda hablamos es un gusto web es un gusto Gracias por ver el video.